Agocha.info No vamos a parar, hasta cobrar, no vamos a parar, hasta cobrar, no vamos a parar, hasta cobrar, no vamos a parar. Queremos que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra haga ya efectivo la prolongación de los contratos de las personas que trabajaron el curso pasado cinco meses y medio o más. Esto supone pagarles los meses de julio y agosto, cotizarles a la Seguridad Social y también supondrá cambios en sus puntuaciones, efectos de concursos de traslados o de incorporación a listas o de lo que se les pueda pedir, tendrán la experiencia correspondiente también al verano. Desgraciadamente, bueno, tenemos las cifras que nos dijeron en la última mesa sectorial a principios de este mes de septiembre, este curso, bueno, se nos dijo 800 personas mínimo. No sé hasta cuánto pueden subir, pero creemos que pueden ser más, desde luego. El colectivo de personas contratadas está siendo muy maltratado en este tema, desde hace ya muchos años. Pero es que encima este año, en este curso, se da la circunstancia de que se había firmado un pacto en el cual habíamos, pues eso, concretado unas medidas que considerábamos unos logros y ha llegado el verano, se ha pasado todo el verano y ni pagaron los anteriores. Estamos acabando septiembre y queremos que esto se haga efectivo ya. La respuesta que obtuvimos siempre fue la de que sí se iba a pagar, sí se iba a pagar y sí se iba a cumplir. Pero la realidad a día de hoy es que no se ha hecho nada. Exigir a los representantes políticos actuales que cumplan las normativas como nos las hacen cumplir a todos. Al personal trabajador se le exige. De la misma manera, la administración también tiene que cumplir sus responsabilidades. Finiquito AC, aska tú. Finiquito AC, aska tú. Finiquito AC, aska tú.